En el Coliseo del Colegio Nacional San Juan se desarrolló con gran éxito el tercer campeonato internacional taekwondo, el mismo que congregó a deportistas locales, nacionales y de otros países. Tenemos 350 competidores de las diferentes categorías, infantil, juvenil y mayores, y muy contentos de seguir difundiendo nuestro deporte, el taekwondo. Hemos tenido la presencia de un equipo de Chile, un equipo de Venezuela, y bueno, ya tenemos dos países que han venido a nuestro campeonato. El año pasado, si bien este evento se desarrolló en el Coliseo Cerrado Gran Chimú, este año se cambió de escenario y se mantuvo la acogida, tanto en las categorías menores como en mayores. Gran Chimú está ocupado y optamos por el Colegio San Juan, es un escenario también que se está prestando para poder realizar el evento, hemos traído a los árbitros de Lima, toda la parte logística está organizada, así que bueno, estamos desarrollándolo en este local y estamos contentos también. Jueces de gran nivel estuvieron presentes en esta jornada que ofreció las modalidades de punze y querugui. Padres de familia llenaron las tribunas de este coliseo para alentar a sus hijos. Definitivamente pues es el roce competitivo lo que necesitamos, con este campeonato los chicos en diferentes modalidades van teniendo ese roce que necesitan para los próximos campeonatos. Tenemos el campeonato Clausura que es en octubre en Lima, donde vamos a viajar con 15 competidores de Trujillo para buscar puestos para el 2017 para la selección nacional.